Ven a cantar, a celebrar, unidos otra navidad Oh oh oh, cerca de ti Oh oh oh, cerca de ti Oh oh oh, cerca de ti Oh oh oh, felices fiestas Ya hay nadie en forma show, ni música pa' vos corazón Presenta pa' los amigos de Sanford Robi Rosel Esta mi programa, esta post programa, esta no es programa De Pueblo su programa, esta post programa, esta no es programa Aruba su programa, esta post programa, esta no es programa De fiesta, de fiesta, de fiesta Ya hay... Ya hay... Buenas tardes, un saludo, un feliz día, un buen día, un moro moro. Buenas tardes, un saludo, un saludo, un saludo, un feliz amanecer, ahora cinco horas y seis minutos aquí en el estudio. Mi nombre es Garofalo y orgullosamente nos acompañamos Hoy nos acompañamos en Anteco un cuarto pasete Mirándonos de asbra con el chetón y menos Me senta en otra boca Aruba, buen día, buen día Por el Vésperante con Punta Basora, buen día El Vésperante con Punta Basora, buen día El Vésperante con Punta Basora Unido en un gran familia Pa' celebrar en armonía Vibra de felicidad A noche y más pobreza De esa ha sido su grandeza Dicha pena y prosperidad Planta, mi corta, abrimos corazón 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 Planta, mi y un video Lenta, mi corta, abrimos corazón Recibe cariño, oh mi amor Lanta a Javier Porta, pa' nos saludar Recibe a Guinaldo, y vive mi choro Paz con mi familia, nos da celebrar Saque mi cariño, pa' los pueblos y más Lanta a Javier Porta, pa' nos saludar Recibe a Guinaldo, y vive mi choro Paz con mi familia, nos da celebrar Saque mi cariño, pa' los pueblos y más Bueno, así de que no se trecele, vamos a navemente, arroba y nos da continuando con más. Y mientras tanto, nos quiere avisar también con nuestra live arriba Facebook, así nada, no lo olvidar. Nuestra live arriba Facebook, Danquina Brian, un viaje a más. Cota pone en nuestra live arriba Facebook, Danquina Brian. Un día un voluntario, sin un viaje a más. Arriba fiesta de fin de año, pa' los pueblos y más los pueblos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Mi ídolo está Jesús Y de mi cama cantaste Mi ídolo está Jesús Da mi grandina natinza Mi ídolo está Jesús Na capelota alave Mi ídolo está Jesús Tu iglesia te aplaude Mi ídolo está Jesús Mi tacana junto cune Mi ídolo está Jesús Ten mi curra soneta Mi ídolo está Jesús Ay mi ídolo sin igual Mi ídolo está Jesús Oh Jesús mi tacana Mi ídolo está Jesús Vamos turban a admirer Mi ídolo está Jesús Bueno también nos quiere mandar un saludo Pa Milred Planijina Bueno Milred bon dia Felicia Viana Pa vos bendicionas Esta tú una bendición Y sigur, sigur Nos quiere mandar un saludo También para Cliff Wilmer E también esa bon día Bon weekend Tú eres aquí en Anta Arriba Facebook Aún en Anta Acompañándonos del programa Música He gustata arriba a calla He gustata de emparanda De porra de fin Di año tur caminda Bo ta miré He gustata arriba a calla He gustata de emparanda De porra de fin Di año tur caminda Bo ta miré Y su casa ta dice Son las altas un red, sobran nunca en una casa Mi amigo, escucha mi voz, darte mi paz como un santa con Me tapé la luz, natura otro caso, pero dicheta en la oscuridad Mi amigo, escucha mi voz, darte mi paz como un santa con Me tapé la luz, natura otro caso, pero dicheta en la oscuridad Y nanda vuelve de ser Un daquero naquas a trover y vaca ya bota Un daquero naquas a trover y vaca ya bota Nanda rabia con él, sobran nunca en una casa Llega fiesteta, prometo, oribaita último Un daquero naquas a trover y vaca ya bota Llega fiesteta, prometo, oribaita último Son las altas un red, sobran nunca en una casa Mi amigo, escucha mi voz, darte mi paz como un santa con Me tapé la luz, natura otro caso, pero dicheta en la oscuridad Mi amigo, escucha mi voz, darte mi paz como un santa con Me tapé la luz, natura otro caso, pero dicheta en la oscuridad Y nanda vuelve de ser Un daquero naquas a trover y vaca ya bota Un daquero naquas a trover y vaca ya bota Nanda rabia con él, sobran nunca en una casa Nanda rabia con él, sobran nunca en una casa No te usa teléfono, ni tampoco celular Si por ti me escheriché, señal de humo, no te manté No te usa teléfono, ni tampoco celular Si por ti me escheriché, señal de humo, no te manté Su casa está vicié Mi amigo, escucha mi voz, púntate en mi paz como un saltacón La pega luz, la turo trocas, pero dicheta de oscuridad Mi amigo, escucha mi voz, púntate en mi paz como un saltacón La pega luz, la turo trocas, pero dicheta de oscuridad Y nanta vuelve y dice Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Nanta rabia pune, no sobra nunca, no tan acá Nanta rabia pune, no sobra nunca, no tan acá Turcimamba punto fijo Cada viaja pa' Colombia Regulare estaba en Cuba Aquí estás crecido lo de lomba Turcimamba punto fijo Cada viaja pa' Colombia Regulare estaba en Cuba Aquí estás crecido lo de lomba Su casa está vicié Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Su casa está vicié Sobra nunca, no tan acá Su casa está vicié Sobra nunca, no tan acá Mi amigo, escucha mi voz, púntate en mi paz como un saltacón Pepega luz, natura otro caso, pero de llena de oscuridad Y nanta vuelve de ser Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Pondra quiero una casandra o ver, y va a caer a bota Le rupai Nanta rabia pune, no sobra nunca, no tan acá Nanta rabia pune, no sobra nunca, no tan acá Buenas duches, sin aquí la noza 3L Nos chumás, papás, a la AJ, pa' nos va a cumplir con los casas tan comerciales Mi anguesa, aquí estamos chanando y sensacionales de Mamá Rosa Esta canción bien Y ya aquí y otra ya, anda, te merengas bien A la cerca bien escuché Pago por mover A la cerca bien mover Pago colore A la cerca bien escuché Pago por mover A la cerca bien mover Pago colore Ay, piangue, piangue 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 Piangue, piangue Ay, piangue Ay, piangue, piangue Ay, piangue Ay, piangue, piangue Sin temple Piangue A la cercaMBing Epap Yanga Bayabo, ay Bayabo, Bayabo A la sesca mi chiste, pago por move A la sesca mi move, pago por lo de Ay, piñangue, piñangue, piñangue Azii move, piñangue, piñangue Azii gloré, piñangue, piñangue Azii temble, piñangue, piñangue Canabín, canabín Yanque, yanque, yanque Canabín, canabín Move, move, move Canabín, canabín Lle, lle, lle Canabín, canabín Temble, temble, temble A la sesca mi chiste, pago por move ¡Suscríbete al canal! 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 Grandi de producto de la prensa barata. Boloja de sacos cercanos a Super Duet Center Shaba. También nos está ampliando los departamentos de supermercados como buffet, pastry y salad bar. Ajá. Y nos invayan a entrar y también por de Colombia de marca en la manera. Bronzini, Architect y People. Y para hacer bebida más fácil, nos está abrindo con Nuevo Dianoche. Fállanos arriba en los Facebook, Instagram y TikTok page. Duet Center. Bua familia para siempre. Buji, Bancune. 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 Buji. 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 Buji, Bancune. Preferí y mucho más Eseita Nashrek Pet Service Supply Aruba Eta mi programa Eta po' programa Así neta no lubidado en Nashrek Nashrek bota hayele Pasa bichitana Eta po' programa Eta no' programa Aruba su programa Eta po' programa Eta no' programa Eta fiesta Eta fiesta E fin de año Bueno, seguro, seguro que si Eta fiesta de fin de año Acompañando a Bolsonaro Na camina Nos está preparando Para presentar a Bolsonaro También un sorteo De agua Y así de aquí Nos está preparando El sorteo de día A te que va Apri por radio Escuchaba Y así de presentaba Cortesía de Lucky Bonsai Y el número ganador Cinco Veintiséis Y veintinueve El sorteo de día Ayer anoche Estaba hasta Cero Ocho Diez dos Con voto Estaba hasta Cero cinco Diez dos Y así Digno Tauras Mientras Mientras Off Estaba Vinticinco Vintisiete Y el Lucky Trito Estaba Seis Nueve Cuatro Na 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 Así Nekina Lucky Bonsai Estaba Presentaba No Na Na Luz Mía Unico Es Es Vida Quino Está Bien Con Con Paz Es Sá Que Del Si Vaya Po Zan Ave Me Intan Mandando Saludo Pa Tú Están Laborando Ya Nana Maristela Bon Día Cas Dinos Grande Nana De Veis També Bon Día Bon Día Dime Descramando Saludo Ma Richa Y Franz Mayra Ángel Ayana Holanda Grecia Tron Bon Día Bon Día Moro Moro También Nos Queda Man Un Saludo Riva Facebook Pa Yaseline Frohler Saludo Yaseline Pa Tico Germán Si Aña Diz Que Nos Felicitamos Tico Pa Cleft Wilma También Nos Queda Man Un Saludo Riva Facebook Pa Solo Bonsai Bonsai Zunko Manda Bisa A Mi Quero Participar Manda Bon Nombre Manda Bon Nombre Bota Esquipe Bon Nombre Completo Tó 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 Tómbe A Pagana E Premio Awe Es aquí de Sofía también nos quiero mandar un saludo para Filomena Germán Ida Elis Jairián Decom Rosalinda Rosalind Juan Gregorio Guadalajara Antúr acompañándonos también del programa Buen día Moro Moro Un saludo para Mariche también Franz Mayra manda mis amigos a este día de tour y bestia Dírenda Gracias Un saludo también para su querido esposo y en una casa Es con Franz también que manda un saludo para Mariche Buen día Buen día Franz Dale coffee y Cabo No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 de mini mega cortesía de lo que bonsai tu renombre tu re salud lo va a ir en tombolano también nos queremos un saludo para Sharon Derex Caroline Caster Tico Herman Robert Herman Nantur está acompañándonos y Nantur lo va a ir en tombolano para y y mini mega diagüenoche y fin de año ¡Gracias! Se están conservando Isla con tecnología Se están innovando Éxito llega a Super Duet Center Shaba Si, si vos estás buscando Una variedad grande de productos De prensa barata Boloja es aquí se reconoce a Super Duet Center Shaba También nos está ampliando Los departamentos de supermercados Como buffet, pastry y salad bar Ajá Y nos invayan a entrenar y también por de Colombia De marca en la manera Bronzini, Architect y People Y para hacer su vida más fácil Nos está abrindo un nuevo día noche Fállanos arriba en los Facebook, Instagram y TikTok Pinch Duet Center Bua familia para siempre Nos está de una otra temporada de fin de año Sleep Comfort Matras & Phone Factory Está fuera Bocorchón Pablo Bocorchón Team Estel de Uncurranovo Llámanos Arriba 582-2709 Sleep Comfort Matras & Phone Factory Está buscabocorchón Mainta Y está entregado el corchón a tarde Para el favor de la otra temporada de fin de año ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para cualquier establecimiento aquí en Anaruba ¡Suscríbete! 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 y el ganador de Minimega de Facebook está Caroline Caster Caroline Caster si Caroline puede darme un Whatsapp o llamarme 593 859 via Whatsapp también por no 593 859 el ganador de Minimega está Caroline Caster la ganos vai Wax y Caroline toma contacto con nos mientras tanto con nuestro barando arriba Caroline Caster nos va para el siguiente contento ansioso esperando para el programa dan si para abre y por radio escucha está en mi programa es un de Minimega ajá te aquí abre y por radio escucha bon está en mi programa show y está en Minimega está va para Mildred Flaniching por 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 Mildred Flaniching también gana su Minimega de Lucky bonsai si tú no 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 programas minimega hace Mildred también por darme un call el pueblo su programa tampoco programa y está nos programas aruba su programa tampoco programa y está nos programas qué fiesta qué fiesta qué fiesta qué fiesta ni fin día ya ¡Eh! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.